Lo que no lograron los años de la vida en shows, lo logra la cuarentena. Que la gran Irene se muestre con barba. Nosotros actuamos componiendo el personaje, desde el maquillaje y el vestuario. El vestuario me lo hacía Paquito, que interpretaba tan bien los figurines de Dior de las revistas y desde el cine creamos el vestuario. Nuestras referentes eran Jean Harlow, Marlène Dietrich, Greta Garbo. Mis cejas eran Jean Harlow, casi invisibles. Este vestido que está acá atrás me lo hizo Paquito para una performance de Marlène Dietrich en Estocolmo. Cuando sales y con el zorro blanco de cuatro metros de cola largo, extraño tanto a Paquito. Y a todos los que se fueron, mis amigos. Actuábamos en casas particulares, nos contrataban amigos o conocidos. Y cuando todo terminaba, tenías que sacarte todo esto. Había que salir bien hombrecito a la calle para no pasarla mal. Irene, Irene porque me llamo Irene. Irene, me llamo Ireneo, y no te rías. Ireneo Funes, sí. Como Funes el memorioso. El cuento de Borges. Debería haberle hecho juicio a Borges. Por usar mi nombre para un cuento. Debería haberle hecho juicio a Borges. ¡Gracias! Hetero 2019 Debería haberle hecho juicio a Borges. ¡Gracias de Borges! ¡O padre, sencilla, borges! Gracias.